Hola, soy Bryce F, interpreto a Oli en la serie Por H o Por B, que se estrena desde ya en HBO. Tía, ¿tú crees que hemos cambiado? Yo creo que no. Manuela y yo ya habíamos trabajado juntos en su primera película, que se llamaba cómo sobrevivieron a Despedida y que es lo que hizo inmediatamente después del corto Pipas, que es la semilla de la que nace Por H o Por B. Infinitos cojones, esos no se lo cree ni él. A lo mejor no hace falta haber estudiado mucho para saber que la vida solo existe en 10 números del 0 al 10. O bueno, no, del 0 al 9, porque el 10 lo forma el 1 y el 0. Eso lo sé yo, en total no tengo un pelo. Yo ya había visto su corto, conocí a Manuela y me la había encontrado algunas veces y habíamos charlado. Y ya vino a haber una obra de microteatro que yo estaba haciendo con Javier Cabo y con Javier Ambrosi. La dirigíamos y escribíamos los tres. Y después nos fuimos a tomar algo y desde ese día se quedó un poco como mirándome y me dijo que yo le inspiraba. Y que, bueno, estaba escribiendo algo y quería ver si me apetecía probar suerte y hacer el casting. Y así fue. Fue mi primera experiencia como actor en el sentido más clásico de la palabra. Así que tuvo muchísimas cosas muy buenas. Por ejemplo, pues mi relación con Manuela, la relación con el resto de actrices de las que sigo siendo amigo. Natalia de Molina, Úrsula Corbero, María Arbaz, Celia de Molina. Y, bueno, la experiencia y la oportunidad de grabar una película, que era algo que yo no esperaba ni sabía que iba a hacer nunca. Y la verdad que también tuvo una parte mala, obviamente, porque era mi primera vez allí. Me encontré con un montón de cosas desconocidas y un montón de cosas que no sabía hacer. Pero, bueno, eso también forma parte del aprendizaje y la verdad que me encantó la experiencia en global. Manuela, tiempo después, me volvió a escribir y me dijo que estaba preparando una serie por H por B y que había pensado en mí para un personaje. Y me mandó los guiones y me lo leí. Y mi personaje es Oli. Oli aparece por primera vez en el segundo capítulo y a partir de ese momento va a ser el compañero de piso de Belén, el personaje interpretado por Salida Benzal. Y Oli es un fotógrafo de Malasaña de origen francés y un poco que pertenece a esta onda moderna de Malasaña, hipster, del postureo un poco. Y tendrá una trama que navegue por ese mundo. Chicas, mira, os presento, y es Berta. Hola. Ay, perdonad, es que soy alérgica a los besos. Siempre se me olvida avisar. Mi personaje es naturista, o sea que todas las escenas de interior son desnudos. Es algo que tuvo su aquel y su preparación y fue uno de los retos de esto porque yo nunca había hecho nada parecido. Y efectivamente salen los genitales de Oli, que no son los míos. Tengo doble de genitales, pero creo que de hecho es más guay de lo que pensáis. Tengo más de uno. No sé si dos o tres, pero tengo más de uno. Una de las cosas más guays de hacer a Oli ha sido el trabajo con el equipo del vestuario. Porque a pesar de que en el interior es nudista, es decir, que no lleva nada puesto, algo me cae bien, lo veréis. Sí que en su día a día y fuera tiene un vestuario muy concreto y muy chulo que ha sido un placer hacer con Rebeca y con el resto de chicas de vestuario. Y también la peluquería, bueno, ya habéis visto, ¿no? Así que ha sido un placer trabajar con ese equipo para crear la apariencia del personaje, ¿no? Desde que vivís en Malasaña venís aquí con unos aires que flipo. Por una noche de Sodomé y Gomorra. Malasaña es otro de los protagonistas de la historia y de hecho Manuela me contaba que, por ejemplo, una de las escenas que yo hago, que es la del supermercado, la gente cuando lo vea lo sabrá, es algo que le pasó a ella. Es una anécdota real de ella, ¿no? Y ella ha querido coger un poco todas esas actitudes que todos hemos visto en Malasaña y crear una comedia con ello, ¿no? Exagerándolo y contraponiéndolo a otro mundo completamente distinto, pero para enseñarnos que al final todos los mundos se parecen bastante. Todos somos más iguales de lo que pensamos. Le tiene mucho cariño a la bata. Es que me encanta su bata, me gustaría comprársela. ¿Me estás tomando el pelo? Yoli, Lucy, Chari, Fanny, Pili, Silvi, Toni, Leti, Rosy, Mari, Loli, Susi, Pati. ¿Qué mierda habéis dicho? Chis. Aquí se dice patata de toda la vida. Yo creo que en las redes sociales hay siempre postureo y que normalmente también lo tenemos asociado a algo relativamente malo, pero no tendría por qué serlo, porque también entendemos que las redes sociales están para enseñarnos cosas bonitas y reales que pertenecen al mundo de la ficción, para enseñarnos si estas estupendas en las que en realidad no has estado, para enseñarnos barcos que en realidad no son tuyos. ¿Por qué todas? ¿Todas? ¿Tenéis todas un barco? ¿Por qué estáis todas en barcos? ¿Tenéis todas un barco? Y yo jamás, yo jamás he estado cerca, pero ni cerca. O sea, no he tocado, no he tocado un barco, o sea, no he tocado un barco con la mano. Estáis todas encima, montadas, días y días. ¿No tenéis barcos? Yo os conozco. ¿De dónde salen? Y simplemente creo que las redes sociales tienen que dar acceso a todo, también a la verdad. Que la verdad es muy importante también, ¿no? Igual de importante que la mentira casi. Entonces es que vuestros amigos tienen barco, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde están esas personas? He tenido la oportunidad de probar cosas bastante diferentes estos últimos años, me lo he pasado muy bien haciéndolas y realmente creo que en mi caso y para lo que a mí me interesa, poder tener una experiencia en cada uno de estos mundos ha sido muy guay y me encantaría seguir haciéndolo si puedo. Estoy contenta de haber vuelto, contenta de descubrir las bondades de trabajar en casa, ojalá lo hubiera sabido hace años, me hubiera ahorrado mucho dinero. Pues empezamos bien. Perdón. Lo tengo todo a mano. ¿Que tengo hambre? Me libera. Y si me da pereza, la mayor ventaja es que no tengo que vestirme entera. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy pues solo vestir de parte de arriba y de abajo pues en pijama y que llevo una zapatilla tan tranquila. Me gustan los proyectos de personas apasionadas que creen en lo que hacen, que tienen una visión fuerte, algo que compartir con el mundo. Y si además es como actor, me gustan los personajes que tengan recorrido, que estén bien escritos, que tengan drama, que me permitan explorar cosas que a mí también me parecen interesantes que no he explorado. Nada, cositas sencillas, ¿no?